Bueno, vamos a iniciar este día con lo que es la introducción a la generalidad de lo que es la contabilidad. Yo creo que más de algunos de ustedes han escuchado acerca de lo que es la contabilidad y esta es una disciplina muy importante para las empresas porque aquí se generan ciertos estados financieros y estos estados financieros sirven para lo que es la toma de decisiones porque si una empresa, por ejemplo, está generando utilidades y está generando suficientes, bastantes utilidades, entonces la empresa debe decidir qué hacer, ¿verdad? Si abrir otra sucursal, por ejemplo, invertir en otro tipo de rubro, otro tipo de negocio o pues definitivamente ampliar, ¿verdad? La empresa que ya tiene la empresa existente. Entonces, ¿quién me va a dar toda esta información acerca de cómo está la empresa? La contabilidad financiera en este caso. ¿Cuáles son los estados financieros que se generan? Bueno, el balance general que es lo que vamos a ver ahora y el estado resultado que estarían los principales estados financieros, ¿verdad? Entonces, todas las empresas, como ya veíamos, ¿verdad? En el proyecto anterior, se constituyen para generar pues utilidades, pero igual hay empresas que no precisamente van a generar utilidades al inicio, ¿verdad? Igual cuando ya están prácticamente por cerrar y pueden también generar pérdidas, ¿verdad? Entonces también el balance general pues me ayuda, ¿verdad? A ver pues qué es lo que está fallando para yo pues definitivamente generar utilidades y no pérdidas. Casi siempre las pérdidas se registran a inicio, ¿verdad? Porque no es siempre, digámoslo así, positivo la actividad económica porque mientras las empresas son nuevas, mientras se conocen, mientras se generan que la clientela la demanda, ¿verdad? Posiblemente esté generando pérdidas o definitivamente utilidades muy bajas, ¿verdad? Entonces también pues ahí se tiene que ver qué se hace, en qué momentos hay menos ventas, ¿verdad? Entonces qué voy a hacer yo para no sentir, ¿verdad? En ese caso pues la disminución de las ventas y a esto también me ayuda, ¿verdad? En este caso pues el balance general a saber con qué tipo de activo cuento, ¿verdad? Qué tipo de pasivo es el que yo tengo, igual cuál va a ser mi capital o patrimonio y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Aquí al final, ¿verdad? Me dice que la ecuación contable es el activo igual al pasivo más al capital, ¿verdad? Entonces la ecuación contable va a ser que el activo va a ser igual a mi pasivo y bueno, mi pasivo más lo que es el capital. Entonces acá está la estructura del balance general. Si ustedes se fijan acá del lado izquierdo, ¿verdad? Yo tengo todo lo que es el activo, el activo se divide en activo corriente y activo no corriente y del lado derecho, ¿verdad? Yo tengo lo que es el pasivo y el pasivo igual se va a dividir en pasivo corriente, pasivo no corriente y acá yo tengo también lo que es el patrimonio, ¿verdad? Entonces todo mi activo va a ser igual al pasivo más el capital o patrimonio y eso pues es lo que vamos a comenzar a ver en esta clase. ¿Qué son los activos? Son los recursos económicos producto de las transacciones pasadas que beneficiarán a la entidad en el futuro y que están representados por el conjunto de bienes y derechos que pertenecen a la entidad. Los bienes en este caso pueden ser tangibles o intangibles, ¿verdad? Y también podría en ese caso incorporarse lo que son las cuentas por cobra que en este caso pues son las ventas de crédito que usted ha otorgado y las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, los terrenos. Igual yo puedo tener el terreno, construir un edificio, yo puedo alquilar el terreno y construir un edificio. Entonces el edificio me pertenece a mí como empresa. El terreno no porque yo lo estoy arrendando, lo estoy alquilando o puedo tener yo también las dos, ¿verdad? Terreno en este caso y como se llama edificio y todo eso pues viene a ser lo que es mi activo. Las normas internacionales de la información financiera lo definen como un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. Las cuentas de activos se constituyen como un cargo, aumentan con cargos, disminuyen con jabón. Su saldo es de autor y se ordenan de acuerdo a su liquidez, su disponibilidad o facilidad para convertirse en efectivo. Entonces, ¿qué va a ser el activo? Todo aquel recurso, todo aquel bien con que cuenta la empresa. ¿Qué tipo de bien? Puede ser dinero en efectivo, por ejemplo. Puede ser que títulos, valores, ¿verdad? Como acciones, bonos. Puede ser mercadería, ¿verdad? Puede ser en ese caso cuentas por cobrar que es la mercadería que usted ya vendió, pero que lo ha vendido al crédito y que está próxima a recuperar en ese caso el efectivo, ¿verdad? Que la maquinaria, computadoras, por ejemplo, el escritorio, lo que ya decíamos, un edificio, un terreno, todo eso pues, en este caso son parte de lo que es el activo y las cuentas de activo por su naturaleza, ¿verdad? Tienen saldo de votar y por eso van a aumentar con cargos porque tienen saldo de votar y van a disminuir con abonos. ¿Cuál es esta forma de ordenarlo de acuerdo a su liquidez? Es decir, su disponibilidad. Bueno, yo tengo efectivo en caja, yo puedo tener dinero en banco, yo puedo tener en ese caso inventario que sería la mercadería y lo que necesito es venderlo, vender la mercadería para poder recuperar lo que es la inversión en dinero, las cuentas por cobrar, entonces ese sería el orden, ¿verdad? En este caso pues la facilidad para convertirse en efectivo. Y aquí tenemos un ejemplo y me dice que para iniciarse se tienen dos mil dólares en efectivo, ¿verdad? Esa es la estructura de una cuenta T. Debe de llevar el nombre, ¿verdad? En este caso la cuenta T se va a llamar caja y siempre yo voy a poner, ¿verdad? Del lado izquierdo el debe y del lado del haber, bueno, el lado derecho el haber. Entonces esta va a ser siempre la estructura de una cuenta T, el nombre de la cuenta y luego ya el debe y el haber. Entonces como las cuentas de activos se constituyen con cargo, yo no tenía nada acá, ahora ya tengo dos mil dólares y por eso está registrado en el lado del debe. Siempre el lado del debe son cargos y siempre del lado del haber son abones, ¿verdad? Entonces, en el caso de las cuentas de activos, los cargos significan incremento. Por eso aquí me dice en literalmente se reciben mil quinientos dólares en efectivo por una venta, por ejemplo, de mercadería al contante. Si yo estoy recibiendo mil quinientos dólares, yo lo registro en el lado del debe porque me está ingresando dinero, ¿sí? Entonces por eso los cargos que se registran en el lado del debe se presentan abono. Y luego me dice, se entregan mil dólares en efectivo, tal vez usted compró mercadería, ¿verdad? Entonces usted entregó dinero y le están entregando mercadería. Entonces ese caso, como es un abono, va del lado del haber. ¿Y por qué es un abono en la cuenta de caja? Porque está saliendo efectivo, está saliendo dinero de su cuenta de caja. Entonces las salidas en este caso se van a abonar y se ponen del lado del haber. Luego yo debo de hacer la sumatoria del debe y del haber y luego hacer la diferencia. Entonces del lado del debe me queda tres mil quinientos y del lado del haber me quedan mil dólares. Y al hacer la diferencia me quedan dos mil quinientos dólares del lado del debe. Entonces en este caso el saldo es de autor, ¿verdad? Pero porque es una cuenta de activos. Y ahora pues vamos a ver cuáles son estas diferentes cuentas que van a pertenecer a lo que es el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente va a contar con efectivo y equivalente, ¿verdad? En este caso va a ser efectivo en caja y banco y valores negociables, por ejemplo. Las cuentas pendientes de cobros a clientes que serían las cuentas por cobra. La existencia en mercadería que nosotros la vamos a utilizar como inventarios, ¿verdad? Los pagos por anticipado, el IVA pagado por las compras a proveedores que nosotros lo vamos a manejar como crédito. Entonces todas estas son cuentas de activo corriente. Ahora tenemos las cuentas de activo no corriente. Ahí están edificios, terrenos, mobiliario y equipo, vehículos, maquinarias, patentes, derechos de autor o propiedad intelectual, las franquicias, desembolsos por gastos de publicidad, programas o sistemas informáticos, ¿verdad? Y desembolsos por gastos de publicidad. Estas serían las principales cuentas de los activos corrientes y no corrientes. Hay más, ¿verdad? Pero cada empresa puede establecer su propio catálogo de acuerdo al giro, ¿verdad? De la actividad a la que se dedica la empresa. Entonces ellos ahí van definiendo cuáles son las cuentas que van a utilizar y estas se van a clasificar. En este caso, todas estas cuentas pertenecen a lo que son los activos. Y si estas cuentas están en activos, no pueden estar ni en pasivos ni en capital. ¿Por qué? ¿Qué son los pasivos? Son las deudas y obligaciones económicas de una entidad. Un pasivo se deriva solo de operaciones pasadas, como la adquisición de bienes y servicios y los préstamos bancarios, aunque pueden establecerse con base en estimaciones denominadas provisiones, pasivos en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía y vencimiento. Entonces, ¿qué van a ser los pasivos? Las deudas que ha adquirido la empresa, ¿verdad? Y igual también las normas internacionales lo definen como una obligación actual de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Cuándo va a pagar la deuda la empresa? Bueno, cuando tenga el efectivo necesario, ¿verdad? Y obviamente, pues, todos estos préstamos, todos estos créditos son adquiridos en plazos específicos, ¿verdad? De vencimiento. Si son menos de un año, entonces va a ser pasivo a corto plazo, ¿verdad? En este caso por pasivo corriente. Y si son mayores a un año, entonces entrarían en lo que son pasivos no corrientes. Y en el caso de las cuentas de pasivo, es lo contrario a las cuentas de activos. Se constituyen como un abono, aumentan con abonos, disminuyen con cargos, su saldo habitual es acreedor y se ordenan de acuerdo a su exigibilidad o inmediatez en el cumplimiento de la obligación. Por eso, en el pasivo corriente van todas las obligaciones a corto plazo y en el pasivo no corriente van todas las obligaciones a largo plazo, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la cuenta, bueno, he querido que una computadora de crédito, por ejemplo, entonces yo lo voy a registrar como cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, si la computadora al inicio, bueno, cuando yo la adquiero vale mil dólares, entonces, en la cuenta, ¿verdad? De inmobiliario y equipo, yo voy a registrar estos mil dólares en el lado del haber porque es un abono. Entonces, las cuentas de pasivo, ¿verdad? Se constituyen como un abono por la naturaleza. Por eso es que un abono, ¿verdad? En las cuentas de pasivo, representa un incremento. Caso contrario, en las cuentas de activo, ¿verdad? Un abono significa una disminución. En cambio, en las cuentas de activo, un cargo representa un incremento. Acá no, en las cuentas de pasivo. Un cargo significa una disminución. ¿Por qué? Porque en las cuentas de pasivo, un abono significa un incremento. Y aquí tenemos, ¿verdad? Las principales cuentas de lo que es el pasivo corriente. Documentos por pagar, cuando en este caso sean menores a un año, documentos o cuentas por pagar. Provisiones y retenciones, que estas pues generalmente son las que se le hacen al trabajador, ¿verdad? Cuando se le hace retención de lo que es seguro social, de AFP, de impuestos sobre la renta. El IVA cobrado por las ventas a los clientes, que nosotros lo vamos a manejar como débito fiscal. Igual, ¿verdad? El IVA que se genera por compras, nosotros lo vamos a manejar como crédito fiscal. Y el IVA que se genera por ventas, lo vamos a manejar como débito fiscal. Y luego tenemos lo que es el impuesto sobre la renta por pagar. Porque así como a los empleados se les graba con impuestos sobre la renta, también a las empresas, ¿verdad? Se les graba con lo que es el impuesto sobre la renta. No están exentos. Y luego tenemos acá los pasivos no corrientes, ¿verdad? En este caso, pues, son deudas que se adquieren mayores a un año. Y entre estas tenemos los préstamos bancarios a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo. Y aquí tenemos el ejemplo. Supongamos, dice que para iniciar, si se tiene una deuda por tres mil dólares por compra de mercadería al crédito sin documentos. Entonces, en este caso, ahora yo no tenía ninguna deuda, pero al comprar no tengo el efectivo, sino que yo adquiero esa deuda. Entonces, para mí va a ser cuentas por pagar, ¿verdad? En este caso, pues, hemos utilizado la cuenta de proveedores, que es lo mismo, ¿verdad? Que cuentas por pagar. Entonces, pero como es una deuda, yo sé que estos tres mil dólares no los voy a cargar, sino que los voy a donar en la cuenta. ¿Por qué? ¿Verdad? Pues la naturaleza. Un abono significa un incremento. Luego me dice, ¿se compra mercadería adicional por cinco mil dólares bajo las condiciones? Entonces, igual, yo voy a abonar también estos cinco mil dólares. Entonces, en mi cuenta T, hasta el momento, tengo, ¿verdad? Ocho mil dólares en la cuenta, cuentas por pagar. Bueno, en este caso sería proveedores. Y luego me dice, ¿verdad? De las deudas adquiridas en los literales A y B, se cancelan cuatro mil dólares. Entonces, si el abono significa incremento, ¿verdad? Entonces, el cargo va a significar disminución. Y si me dice que de los ocho mil dólares que yo tengo de deudas, voy a pagar cuatro mil dólares, esto lo voy a registrar en el lado del debe, porque lo voy a cargar. Entonces, al hacer la sumatoria, yo tengo del lado del debe cuatro mil dólares, y del lado del haber, tengo que ocho mil dólares. Entonces, al hacer la diferencia, ¿sí? ¿Dónde me va a quedar el saldo? Siempre voy a ubicar el saldo, ¿verdad? ¿Dónde está la cantidad mayor? Y yo debo de tener mucho cuidado con respecto a lo que es la naturaleza de la cuenta, ¿verdad? Entonces, yo sé que proveedores es un pasivo, y que su naturaleza es saldo acreedor. Definitivamente el saldo me va a quedar del lado del haber. Y es, en este caso, el que queda mayor, ¿verdad? Entonces, yo acá tengo registrado las dos compras al crédito de tres mil, de cinco mil. Luego yo tengo registrado el abono, ¿verdad? de mi crédito. Entonces, realmente mi saldo ya no son ocho mil dólares, sino que son cuatro mil dólares de la cuenta de proveedores, ¿verdad? Entonces, esto es una cuenta P. Si ustedes se fijan, la misma estructura, ¿verdad? El nombre de la cuenta siempre va a ir el debe y el haber. Yo voy registrando, ¿verdad? Los movimientos. Y esto es muy importante siempre, poner la precedencia, ¿verdad? De dónde viene. Después ya nosotros lo vamos a ver, cómo lo vamos a ir haciendo ahí con las partidas. Y luego tenemos lo que es el capital o patrimonio. Es la inversión de los dueños en la entidad que está representada por los aportes originales y los resultados de cada periodo. Porque si en el periodo, ¿verdad? Se registra utilidad, entonces lo voy a sumar al capital. Pero si me registra una pérdida, entonces en lugar de sumarlo al capital, se le va a restar. Entonces, ¿cuál es, digámoslo así, este periodo? Para generar los estados financieros, generalmente de un año. Del 1 de enero, por ejemplo, del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, el estado financiero, obviamente, se estaría presentando el siguiente mes, ¿verdad? En este caso, que sería enero, 2022. Pero depende de la necesidad de la empresa. Igual puede generar los estados financieros que a un mes, a dos meses, cada tres meses, cada seis meses. Ahí va a depender la necesidad, ¿verdad? De la empresa para saber el estado económico de lo que se está manejando, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si estoy generando utilidades. Pues yo pido a los estados financieros a X fecha, ¿verdad? Siempre va a abarcar un periodo y por eso siempre es necesario, pues, que tenga la fecha de presentación, ¿verdad? De lo que es el estado financiero. Y luego me dice, ¿verdad? Que de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, lo definen como la parte residual de los activos de la empresa, una vez reducidos todos sus pasivos. Por eso es que la ecuación contable me dice, ¿verdad? Que el activo va a ser igual al pasivo más el capital. Entonces, si yo no tengo el capital, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al activo le resto el pasivo y eso ya me va a dar mi capital. A eso es que se requiere esta definición. Y aquí está, ¿verdad? Cuáles son las principales cuerdas. Entonces, el capital, igual que el pasivo, se constituye con un abono, ¿verdad? Aumenta con abono, disminuye con cargos y su saldo habitual es acreedor. Entonces, la naturaleza de las cuentas de capital o patrimonio es igual que la naturaleza de las cuentas del pasivo. Aumentan con abono y disminuye con un cargos. ¿Cuáles en este caso son las cuentas del patrimonio o capital? Sería el capital contable o social, que son los fondos aportados por los propietarios, ¿verdad? Cuando se constituye la empresa, cuando inicia operaciones la empresa. Las utilidades o pérdidas, ¿verdad? Y las reservas que ahí pues cada empresa va a definir si tiene o no reservas. Y aquí está el ejemplo. Para la cuenta esta de capital, ¿verdad? Suponga, dice que un negocio se inicia con 50 mil dólares de capital. Entonces, este primer movimiento, pues la naturaleza de la cuenta, yo sé que va a ir abonado. Entonces, va a ir del lado del lado. Después de un periodo contable, gana 20 mil dólares. Entonces, me está ingresando 20 mil dólares más. Yo ahí ya tengo que 70 mil dólares. Luego me dice, el dueño retira 10 mil dólares. Entonces, a los 70 mil, yo le quito, por ejemplo, los 10 mil dólares. Yo sé que mi capital ya no es de 70 mil, sino que es de 60 mil. Y luego me dice, en el segundo periodo, pierde 5 mil dólares. Entonces, yo tenía 60 mil. A esos 60 mil le resto los 5 mil. Entonces, ya me queda cuánto? 55 mil, que es lo que tengo yo de saldo acreedor. ¿Verdad? Pero obviamente, para no irlo haciendo así, hacemos primero todo el registro y luego yo hago la sumatoria y automáticamente sé que tengo que hacer la diferencia. Hago la sumatoria del debe, sumatoria del haber, y luego pues yo ya obtengo la diferencia y ese va a ser mi saldo. Entonces, en este caso, pues el saldo es acreedor y me queda con un valor de 55 mil dólares. Ok. Vale. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Sí, señor. Por el momento, todo bien. Bueno, esto es lo que también ustedes me van a hacer en lo que es el reporte, ¿verdad? De lo del proyecto. Pero igual, la otra clase, pues vamos a ver cómo están ya con esta parte del balance general. Acá vamos a ver cuál es la estructura del balance general. Y me dice, ¿verdad? Es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos. Lo que la organización posee, los pasivos, sus deudas y la diferencia entre estos es el patrimonio. ¿Verdad? Entonces, siempre va a ser la estructura del balance, el activo, el pasivo y el capital. Entonces, ustedes me dicen, bueno, nuestra empresa va a iniciar solo con efectivo, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen, vamos a tener que 5 mil dólares al banco. Entonces, este va a ser su activo, su activo corriente, que va a estar en la cuenta de efectivo y equivalente, por ejemplo, su cuenta banco. Y eso va a ser igual a lo que es el patrimonio o capital, ¿verdad? En este caso, pues, sería 5 mil dólares. Si ya ustedes incorporan que mobiliario, pues, entonces, ahí ya es diferente. ¿Verdad? Pero ya después nosotros lo vamos a ir bien. Aquí está ya lo que es la estructura del balance general. Debe de llevar el nombre del negocio, el nombre del documento, que en este caso sería el balance general, y la fecha de presentación. Entonces, si ahora tenemos, por ejemplo, 17 de septiembre, sería que el nombre del negocio, que uno A, por ejemplo, nombre del documento, balance general, fecha de presentación al 17 de septiembre del 2020. Y luego, pues, aquí está ya el cuerpo, que sería todo el activo, todo el pasivo, todo el patrimonio. Y al final, ¿verdad? De lo que es el balance general, debe de incluir esto, ¿verdad? La firma del auditor, del contador y del dueño representante legal. Entonces, ustedes, en la tarea, ¿verdad? Cuando ya generen su balance general inicial, porque con eso es con lo que ustedes están iniciando, en el auditor, ¿verdad? Ustedes van a poner mi nombre y abajo, auditor. Luego, van a poner el nombre del compañero o compañera que va a ser el encargado o contador, ¿verdad? Que va a ser el contador de su equipo. Y el representante legal va a ser el presidente o presidenta de su sección. ¿Qué es? ¿Presidente o presidenta? Presidenta. Ok, presidenta. Entonces, todos los balances generales, iniciales, van a tener eso, ¿verdad? El auditor, que van a poner mi nombre, y luego el representante legal, que va a ser su presidenta. Entonces, todos van a tener ese mismo dato. Lo único que va a cambiar va a ser el contador, porque cada equipo va a tener un contador diferente. Y aquí está la forma de presentación de lo que es el balance general. Tiene dos. La forma de cuenta T, que es lo que ya veíamos, y la forma de reporte o columnar. Entonces, la forma de cuenta T dice, se colocan a la izquierda de la página las cuentas de activo, y a la derecha las de pasivo y patrimonio, de tal forma que se asemejan a una letra T mayúscula, que es el símbolo con que se representa la cuenta para efectos contados. Y la presentación de forma de reporte o columnar se llama así, debido a que primero se coloca el activo, y enseguida debajo de este, el pasivo y el patrimonio, de tal forma que se asemeja a una columna. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos ya el ejemplo de lo que es un balance general. El nombre del negocio, ahí dice el BIT. La fecha de presentación, 31 de diciembre del 2011. Aquí nosotros tenemos las cuentas proveedores, ¿Verdad? Es una cuenta, por ejemplo, de lo que es activo. Y aquí tenemos nosotros, miren, ya lo que es el balance general. Entonces, proveedores. Es una cuenta de pasivo. Aquí está. Luego tenemos nosotros, CA. Caja es una cuenta de lo que es el activo corriente. Aquí la tenemos. Luego tenemos nosotros, renta pagada por anticipado, ¿Verdad? Y en esto que va a ser una cuenta de activo también. Lo primero que hay que hacer siempre es clasificar las cuentas, ¿Verdad? Para luego, pues, hacer lo que es el balance general. Acá hay, perdón, tenemos clientes. ¿Quiénes son los clientes? Las personas a las cuales nosotros les hemos dado crédito. Entonces, va a ser, ¿Verdad? Una cuenta de activo corriente. Luego tenemos mobiliario por equipo, ¿Verdad? Que sería también una cuenta de activo no corriente, que sería esta. Luego vamos a tener lo que es la renta cobrada por anticipado, ¿Verdad? Que en este caso, pues, es una cuenta de pasivo. Y luego tendríamos lo que es la hipoteca por pagar, que es una cuenta también de pasivo, que está acá. Luego tenemos acá lo que es el inventario, que es una cuenta de activo. Y tenemos luego la, esta, miren, la reserva para cuentas durosas. Bueno, entonces acá tenemos el inventario, ¿Verdad? Que son estos 30.000. Y luego tenemos acá lo de la reserva para cuentas durosas. Esta también es una cuenta de activo, pero esta se va a restar. ¿A qué cuenta se la voy a restar? A la cuenta de clientes, que también es sinónimo, de lo que es cuentas por cobrar, ¿Verdad? Y qué es esta reserva para cuentas durosas. De todos los créditos, ¿Verdad? Que las empresas otorgan, ellas estiman que no van a recuperar el 100%. Entonces, en este caso, la empresa ha estimado que de los 74.000 dólares que ha dado el crédito, no va a recuperar 1.200 dólares. Por eso, ¿Verdad? En este caso se resta. Y hay que ubicarla inmediatamente después. A los 74.000, yo la resto 1.800 y me quedan estos 72.800. Luego tenemos esta, miren, depreciación acumulada de mobiliario y equipo. Igual, esta va a ir después de lo que es la cuenta de mobiliario y equipo. Porque, ¿Qué es lo que me está indicando? ¿Qué se está depreciando? ¿Verdad? Entonces, si yo compré, por ejemplo, que ocho computadoras hace dos años, digamos, con un valor de 1.000 dólares cada uno. Entonces, este es el valor de compra. Pero, en estos dos años, se han depreciado esto, 3.000 dólares. Entonces, el valor en libros, si yo las quiero vender, va a ser esto, 5.000 dólares. Por eso es que al mobiliario y equipo hay que restarle la depreciación. Y la depreciación, también es una cuenta de activo, pero se resta, ¿Verdad? Y aquí se le va a restar a la cuenta de mobiliario y equipo. Entonces, el valor real, ¿Verdad? Hasta este momento de lo que es el mobiliario y equipo es 5.000 dólares. Ya no es 8.000 dólares. Y luego tenemos, ¿Cómo quiero ver? Banco, ¿Verdad? Que también es una cuenta de activo, documentos por pagar, que es una cuenta de pasivo. Aquí tenemos banco, aquí tenemos, en este caso, documentos por pagar. Y acá tenemos intereses por cobrar, intereses por pagar. ¿Verdad? Entonces, los intereses por cobrar son activos y los intereses por pagar son básicos. Entonces, si yo hago la sumatoria de 12.000 más 12.000, más 7.800, más 6.000, más 30.000, más 5.000, más 2.000, ¿Verdad? Me va a dar esto, 134.400. Entonces, acá yo tengo ya la sumatoria de lo que es el activo. Y aquí vamos a tener también lo que es la sumatoria del pasivo, ¿Verdad? A los 5.000, más los 10.000, más los 4.000, más los 8.000, más los 2.400, me da 35.800. ¿Verdad? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos la cuenta de capital. Entonces, a los 134.400, yo le resto los 35.800. Entonces, me va a dar esa diferencia, 98.600, que sería mi capital. Entonces, al sumar el, ¿Cómo se llama? Pasivo, ¿Verdad? Que serían los 35.800, más el capital, los 98.600. Entonces, me va a dar ya el total, 134.400. Y aquí, pues, ya está cuadrado lo que es el balance general. Y aquí está, miren, auditor, contador, representante legal. Entonces, en el balance inicial que ustedes van a presentar, balance general inicial, acá va a ir mi nombre, luego aquí abajo, auditor. Acá va a ir el nombre del compañero o compañera que va a ser el contador. Y aquí va a ir el nombre de la compañera que es la presidenta de su grado, que va a ser la representante legal. Aquí tenemos otro ejemplo de balance general. Entonces, siempre en lo que es el libro diario, libro mayor, balance general, nosotros no vamos a utilizar el color rojo, ¿Verdad? Solo vamos a utilizar azul y negro. ¿Por qué? Porque el rojo nada más se utiliza para presentar lo que es la pérdida. ¿Verdad? Aquí yo tengo el capital, por ejemplo. Yo no generé utilidad para este periodo. Miren, del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que generé pérdida. Entonces, el capital, ¿Verdad? Le voy a restar la pérdida y eso va a ser mi nuevo capital. ¿Verdad? Entonces, igual, acá ya tengo el total de activos. Aquí tengo el total de pasivos más capital. Y aquí está ya el resultado, ¿Verdad? Los 15.000, en este caso 69. Y ese también sería mi total de activos, 15.069. Entonces, estos dos balances están representados, ¿Verdad? Están presentados, perdón, en lo que es la forma de cuentarte. Y esta es la forma de reportar, ¿Verdad? Siempre va a llevar lo mismo. El nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha de presentación. En este caso, me dice del 1 al 31 de enero, perdón, al 31 de diciembre del 2019, porque ese es el periodo. Pero en el balance general inicial, ¿Verdad? Ustedes de un solo me van a ubicar al, por ejemplo, 17 de septiembre del 2021, porque ustedes van a iniciar operaciones. Por eso va a ser balance general inicial. Entonces, primero yo tengo todo el activo, ¿Verdad? Aquí tengo el total de activos. Luego yo tengo igual acá el total de lo que es que pasivos, ¿Verdad? Y luego acá tengo yo lo que es mi capital. Entonces, la sumatoria del pasivo más el capital sería, en ese caso, los 15.069. Entonces, acá está el total de activos, ¿Verdad? Y aquí tengo yo el total pasivo más capital y ahí está el cuadrado. Entonces, esta es la forma de presentación de balance general en forma de reporte. Y la anterior, ¿Verdad? Es la forma de cuenta T. ¿Cuál es la que vamos a utilizar nosotros? Esta, la que en este caso es en forma de cuenta T. ¿Verdad? Aquí tenemos ciertas cuentas de lo que es el activo. Definitivamente va a llevar efectivo y equivalente el crédito fiscal, ¿Verdad? Y va a depender de los movimientos que haya hecho, pues, la empresa. En este caso, pues, cuentas por cobrar. No tiene activos corrientes, no tiene movilidad de equipo, por ejemplo. No tiene edificios, no tiene terreno y no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, eso sería ahorita. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Todo claro?